El doctor Fernando Londoño Martínez nació el 11 de noviembre de 1941 en Medellín, Antioquia, en el hogar conformado por don José Londoño Ángel, bisnieto de doña Josefa Uribe Ángel, hermana del doctor Manuel Uribe Ángel y Graciela Martínez Martínez, de los Martínez de Santa Fe de Antioquia. Cursó sus estudios de primaria en el Colegio Salesiano del Sufragio entre 1948 y 1952. Posteriormente, ingresó al Colegio San José de la Salle, obteniendo el título de bachiller en 1958. Continuó sus estudios de pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, obteniendo su título como médico y cirujano en 1965. Realiza su año rural en el Hospital San Martín de Porres, en Armenia, Mantequilla. Realiza su residencia en medicina interna de julio de 1966 a julio de 1969. Y en el año 2013, la UPB le confiere el título de endocrinólogo y diabetólogo, por ser cofundador de la Residencia de Endocrinología en esta universidad. El doctor Fernando Londoño siempre fue un alumno muy destacado, distinguido como el mejor bachiller de su colegio y el mejor estudiante de medicina en su promoción, por lo que recibió el diploma del doctor Manuel Uribe Ángel. En su vida laboral desempeñó diferentes cargos. Fue nombrado profesor de la Facultad de Medicina, sede apartado, como instructor de estudiantes de la Universidad de Harvard y profesor adjunto en el exterior de la Escuela de Salud Pública de esta universidad. También se desempeñó como jefe de medicina interna del Hospital Pablo Tobón Uribe por 28 años y luego como coordinador docente asistencial por cuatro años más. Simultáneamente, también como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia hasta el año 2002, cuando obtuvo su jubilación. El doctor Londoño recibió de la Academia de Medicina de Medellín la distinción doctor Manuel Uribe, categoría oro, como el mejor profesor de la Facultad de Medicina de la UPB en 2021 y la medalla categoría oro del mariscal Jorge Robledo a los médicos más destacados de Antioquia en todas las especialidades en 2022. El doctor Fernando Londoño ha sido autor de múltiples estudios y publicaciones nacionales y extranjeras relacionadas con su especialidad. Es coautor de la sección de endocrinología del libro de fundamentos de medicina UDA publicado por la CID. También fue revisor y coautor del capítulo sobre el tratamiento de la diabetes mellitus en el manual de terapéutica de la CID, publicado en 1992. Luego participó en la elaboración del manual de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, el cual hace parte de las guías de práctica clínicas basadas en la evidencia de ASCOFAME en 1997. En los últimos años estuvo dedicado a escribir la historia de la Facultad de Medicina de la UPB, aprobado por el comité editorial de esta facultad, pendiente de impresión. Su hogar lo conforman su esposa, Fanny Hurtado Restrepo, arquitecta de profesión. Sus dos hijas, María Carlota, hepatóloga del Hospital Clínico de Barcelona, y Luisa Victoria, neuróloga y epileptóloga de la clínica Cleveland de la misma ciudad, en el estado de Ohio. Tiene cinco nietos.